Música Familia antes de empezar con el video les queremos compartir el canal de nuestro amigo Moisés Hernández El canal de Moisés es háganlo ustedes en casa Moisés hace videos donde nos explica como hacen las remodelaciones de casas estilo americanas De una forma creativa y sobre todo fácil para que si tu amigo desea remodelar tu hogar Puede seguir sus consejos Les dejamos el link de su canal abajo en la cajita de descripción Como en el comentario fijado para que vayan a suscribirse y apoyarlo Saludos a toda la gente linda de Guatemala En especial a los seguidores de mis buenos amigos de Chapin Soccer Aquí Francisco León desde Costa Rica Para informarles un poco acerca de la situación de Marcel Hernández La cual voy a exponer de inmediato La situación con Marcel Hernández es la siguiente Finaliza como goleador del campeonato que acaba de finalizar en Costa Rica 16 goles Termina como siendo la figura del equipo del club esporte cartaginés Y el goleador del campeonato una vez más Marcel Hernández este campeonato también logró ser el extranjero Con más goles en la historia de nuestro fútbol Así que ya tiene ese récord acá en nuestro país Nadie va a costar que le alcance Ya que Marcel probablemente Pues pueda seguir aquí en Costa Rica o en un futuro Pues en caso de que se vaya próximamente Porque va a regresar nuevamente Así que va a ser un récord que va a ser difícil de romper Para los otros extranjeros que vengan al fútbol nacional Marcel La Liga Deportiva de la Jolense Hace un año Hace dos años ya Compró su ficha Al club esporte cartaginés Donde se pagó Una buena cantidad de dinero Donde fueron una suma aproximada de 150 mil dólares A la Jolense les paga Marcel llega al equipo Juega una temporada Juega dos temporadas con el equipo Donde logra anotar 20 goles 20 goles en dos temporadas Que es dividido el fútbol de Costa Rica Sale con buenos números Sin embargo Pues algo pasó en la Jolense Para ser el entrenador Que en ese momento era El señor Albert Rudé Español A la siguiente temporada Que fue esta que acaba de terminar Pues deciden enviar a Marcel Hernández A préstamo a algún equipo Y surge la oportunidad De que regrese al equipo Que lo trajo del país Que fue el club esporte cartaginés Cuando Marcel Hernández firma Y hay acuerdos entre Liga Deportiva de la Jolense Y club esporte cartaginés La situación pintaba Que era un año de contrato De préstamo Con el club esporte cartaginés Ese sería el último año de contrato Que tenía Marcel Hernández Con Liga Deportiva de la Jolense Es decir Le queda Seis meses de contrato Con la Jolense Ya podría firmar Si él quiere con cualquier equipo Y el equipo Con el cual firme No va a tener Que pagar ningún tipo de dinero A la Liga Deportiva de la Jolense Y Marcel Hernández Solo se incorporaría Dentro de seis meses Pues resulta que Durante este campeonato Pues Marcel Como les comentaba anteriormente Fue goleador 16 tantos Uno de esos 16 Dos De esos 16 goles Fueron anotados A Liga Deportiva de la Jolense Uno en fase regular Partido en el Feo Mesa Que pierde Cartaginés Dos a uno En fase regular Y posteriormente Le anota en la final De segunda fase A la Liga Deportiva de la Jolense En el empate Uno por uno En el Alejandro Molera Soto Con ese gol Marcel Hernández Le ahoga El grito de campeón A la Liga En ese momento Y tuvo que alargar La serie A dos juegos más Donde posteriormente Se iba a coronar Campeón Y tuvo esporte Cartaginés Siendo Marcelo Hernández Nuevamente una figura Pero en ese partido Donde Marcelo Hernández Anota el uno por uno Se enciende una polémica Es que Marcelo Hernández A la hora de anotar el gol Se quita su camisa Y se la muestra Al aficionado De Liga Deportiva de la Jolense Caminó con la camiseta Casi por toda una gradería Y gritándole cosas a la afición Este Que hasta este momento Y según la Unafut Que es el ente Regidor del fútbol nacional No se gritaron Ningún tipo de improperios Por eso Marcelo Hernández No fue castigado En esa oportunidad Sin embargo El liguismo Junta directiva de la Liga Y aficionado de la Liga Tienen muy mal visto A Marcelo Hernández Y por eso Al partido de la gran final Que fueron dos partidos más Estaba bajo el ojo del huracán Se termina el campeonato Cartaginés termina siendo campeón Bueno pues Este lunes Surgió la noticia De que Marcelo Hernández Habla en un medio de comunicación Acá en Costa Rica En TVMAS Específicamente en un Programa Con la periodista Y colega Gabriela Jiménez Este donde Donde dan la noticia Que Liga Deportiva La Valencia Le solicita Regresar a los entrenamientos O al inicio De la pretemporada Para el día De mañana Miércoles Miércoles 13 De julio De Piden que por favor Regresa a los entrenamientos Que se presente Y ahí empieza Una disyuntiva De Criterios Ya que Marcelo Hernández Él mismo Lo expresa En el programa Que dice Que según a los oídos De él Lo que llega Es que Lo quieren tener ahí En el equipo Liguista Pero para tenerlo Congelados Los últimos seis meses De contrato Porque Toda la relación Que hay en torno A Marcelo Hernández Afición Liga Deportiva La Valencia Junta directiva No es la mejor Ni tampoco Con el grupo De jugadores Que hay Ahorita En Liga Deportiva La Valencia Que desde que Marcelo Hernández Salió del equipo No ha cambiado mucho Entonces Son pocos Los jugadores Que no han compartido Con él Siendo el mismo equipo Ante esto Han surgido varios rumores De que supuestamente Que Marcelo Hernández Pueda recalar En Liga Deportiva La Valencia Pueda jugar En Liga Deportiva La Valencia O Que lleguen a un acuerdo Que pueda regresar A Club Sport Cartaginés Como Era el principio De acuerdo Que tenían Estos dos equipos Este Aquí no está Nada definido Surge la noticia Que interesa En los dos grandes De Guatemala Me parece Que hay un interés Un poco Más grande Por parte Del municipal Donde incluso Selvin Conversa Con medios De comunicación De Costa Rica Y afirma Que afirma Que hubo una conversación Pues no específicamente Sobre Marcel Pero que si Hubo pues Un interés O hay un interés De llevarlo A Guatemala Sin embargo El entorno El jugador No es lo que quiere Y el jugador En sí Tampoco quiere El jugador Quiere mantenerse En Costa Rica A como de lugar El jugador Está encantado Con el país Y le gustaría Quedarse acá No se quiere mover Y tras de eso Pues el entorno El jugador Su representante Y demás Tampoco Le gusta la idea De mover a Marcel Hernández Al fútbol de Guatemala Según diversas fuentes Han apuntado a eso Y en las últimas horas Ha surgido Que hay una oferta Sobre la mesa Del fútbol de China Por Marcel Hernández Donde estos Este equipo chino Le estaría pagando La Liga Deportiva La Jolense Por Marcel Hernández Y se lo llevarían Ya Pero también El equipo chino Está interesado En que si Marcel Hernández No quiere irse Ya Lo haga Dentro de 6 meses Así que Esos son los Entornos del jugador Donde prácticamente A partir del día De mañana Que es miércoles 13 de julio Podríamos tener Más informaciones Al respecto Sobre el futuro De Marcel Hernández Un poco más concreto Ya que mañana Liga Deportiva La Jolense Entrará de lleno Con su pretemporada De cara al próximo Campeonato Tacán Costa Rica Iniciará el próximo Miércoles 20 de julio